Llega a nuestro espacio Abre tu Mente, en el que hoy vamos a tratar el tema de los métodos anticonceptivos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Y conocer un poquito mejor cada uno de ellos. Y para ello, qué mejor que tener con nosotros a nuestra psicóloga y sexóloga María Aguirao. María, muy buenos días. Muy buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Con muchas ganas de estar aquí, como siempre. Bueno, pues hoy nuestro tema se centra en los métodos anticonceptivos. Bueno, para comenzar hoy el programa, ¿qué te parece? Se lo hacemos diciendo primero qué son los métodos anticonceptivos. Pues los métodos anticonceptivos son aquellos métodos, aquellas cosas que hacemos para, por un lado, prevenir el embarazo. Y por otro lado, también prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, ¿de qué clases hay? Me refiero, métodos, bueno, estando mirando ahí, de bastantes clases, ¿no? Exacto. Los más conocidos son los métodos de barrera y los métodos hormonales. Los métodos de barrera, digamos que lo que hacen es impedir la eyaculación, no, que haya una introducción del espermatozoide en el óvulo, impidiendo ese contacto entre que haya una fecundación del óvulo. Y los métodos hormonales lo que hacen es, por mecanismos biológicos, hacer que la mujer, de alguna manera, no pueda quedarse, por métodos de hormonas, no pueda quedarse embarazada. Soltar hormonas que hagan imposible o poco probable la fecundación de ese óvulo. Bueno, como tú decías, estas dos clases, bueno, se podrían diferenciar de estas dos maneras. Hay que diferenciar también entre los que hay masculinos y los femeninos, ¿no? Claro, sí. Hay algunos más comunes en hombres y otros más comunes en mujeres. Por ejemplo, los más comunes en mujeres suelen ser los métodos hormonales y los más comunes en hombres, aunque no solo hay hormonales para mujeres, ahora veremos que también hay de barrera para mujeres, y los más comunes en hombres suelen ser los métodos de barrera, aunque también hay alguno para hombre hormonal, digamos. Sí, ¿no? De alguna manera. Bueno, ¿y cuáles serían los más utilizados? Hablame un poquito de ellos. ¿Qué podríamos decir? Los más utilizados serían, por ejemplo, los más conocidos, que serían las pastillas de la típica píldora, luego también el anillo anticonceptivo vaginal, y esos serían hormonales, y también, por ejemplo, uno muy conocido y la verdad es que lamentablemente muy utilizado, es la pastilla del día después, y también estaría el implante que se pone aquí en el brazo, que es un implante que te lo ponen para, bueno, también es hormonal, y también el DIU, también es conocido, la vasectomía, la ligadura de trompas, que esos ya son quirúrgicos, que eso no lo hemos hablado, que esos son quirúrgicos. Y luego hay otros que también se me han olvidado comentar y que son de estilo de vida, que eso también hablaremos ahora, que, bueno, pues que a veces no son tan efectivos. Por lo que cuentas, hay infinidad de métodos, pero yo creo que muchos son desconocidos, ¿no? Sí, hay algunos muy desconocidos. Por ejemplo, a veces yo siempre comento el preservativo femenino, que es como un preservativo masculino, lo que pasa es que se introduce en la vagina, entonces al final está haciendo lo mismo, ¿no?, cubrir al pene a la hora de introducirse en la vagina, pero ya dentro de la vagina, y el uso es el mismo, es usar y tirar, digamos. ¿En lugar de ponérselo el chico se lo pondría la chica? Lo que pasa es que no es tan conocido, pero bueno, es una manera también de, si él no se lo quiere poner, ponértelo tú, en este caso. Muy bien. Hay que decir que es muy importante estos métodos anticonceptivos, porque al final el sexo es algo placentero, obviamente tenemos una condición de seres sexuados para reproducirnos, para seguir la especie, ¿no? Y esa es la manera de, aunque a día de hoy hay infinitas maneras de tener hijos y de quedarte embarazada, pero hay un riesgo, y hay que saberlo, de quedarse uno embarazado, en este caso sí, embarazado. Yo muchas veces digo embarazados también, porque involucro a veces también al hombre, pero hay muchos riesgos de quedarse embarazada, y hay que ser adultos a la hora de tener relaciones sexuales, y hay que saber que existe ese riesgo. Pero no solo ese, también vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, que hay que también prevenirlas. Ahora hablaremos de cuáles son los mejores métodos para una cosa y para otra. La verdad es que hoy en día, bueno, como tú bien sabes, los jóvenes empiezan cada vez más pronto, ¿no?, a tener relaciones sexuales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que siempre se ha empezado pronto. Bueno, pronto, entre comillas, muchas veces decimos, bueno... ¿Pero no crees que cada vez es más baja la edad en la que comienzan a tener? La verdad es que no sabría decírtelo, pero sí que es verdad que yo creo que al final, cuando hay un despertar sexual, que suele ser en la etapa de la adolescencia, ¿no?, de los 13, 14 años, pues ya una persona empieza a tener, pues sí, esa curiosidad, esos instintos que antes no tenía, esas necesidades que antes no tenía. Y bueno, pues por unas cosas y por otras, pues sí que puede ser que a lo mejor ahora parece que se empiece a mantener relaciones sexuales antes. Por eso hay que prevenir este tipo de cosas y por eso hay que hacer una buena educación sexual. Exacto. Y ya no solo, yo muchas veces hablo de tres riegos, ¿no?, embarazo no deseado, enfermedad de transmisión sexual y un riesgo también emocional, porque muchas veces se hace, se mantiene la primera relación sexual y muchas veces no se está seguro, no se está segura, o pensábamos que era la persona con la que queríamos, o luego nos sentimos mal, o tenemos unas altas expectativas de ese momento y esas expectativas cuando ocurren no se han cumplido, o lo hacemos por el que dirán, el que todos mis amigos o mis amigas ya lo han hecho y yo no lo he hecho, nos sentimos presionados. O sea que hay tres consecuencias negativas al final, no solo el embarazo y la enfermedad de transmisión sexual, también hay que hacer una buena educación sexual y una educación afectiva o sexual para prevenir esta tercera consecuencia de la que no se suele hablar tanto. Exacto. Bueno, ¿y qué eficacia suelen tener estos métodos anticonceptivos? Porque este es otro tema a tratar. Pues hay una eficacia que es el 100%, que es la abstinencia. O sea, el no tener relaciones sexuales. Esa es la mejor, esa nos falla. Esa nos falla. Luego también está, ya te digo, la ligadura de trompas, que es muy efectiva, el 99%, la vasectomía 99% efectiva. Los métodos de observación, por ejemplo, estamos hablando de estilo de vida, los métodos de observación de la fertilidad, ahora hay muchas aplicaciones que tú te descargas y te dicen cuándo te va a venir la regla, cuándo estás en ese momento en el que estás más fértil, controlar eso es bastante positivo, sobre todo si tienes relaciones sexuales frecuentes con tu pareja o con personas, bueno, pues a nivel habitual tienes relaciones sexuales. Sobre todo controlarlo. Aunque luego uses métodos anticonceptivos como el preservativo, es muy bueno también saber cuándo estás ovulando, cuándo estás más fértil, sobre todo para llevar un control. Dicen que cuando uno controla eso hay un 70% o 80% de probabilidad de controlar la fertilidad, el no quedarte embarazado. Luego la eyaculación, lo que se dice, la marcha atrás, la eyaculación fuera, pues eso también es otro método anticonceptivo, pero claro, no estamos previniendo enfermedad de transmisión sexual y tampoco es tan efectivo, dice, dice que entre un 70% de efectividad, que por ejemplo, pues otro tipo de métodos. O como se suele decir muchas veces, que antes de llover chispea, ¿no? Claro, se suele decir eso, sí. Luego el anillo anticonceptivo, que es un método bastante cómodo porque, bueno, también aconsejo que las chicas que lo usen, que lleven un horario de cuándo se lo tienen que quitar, que también se lo digan a su pareja, si tiene una pareja habitual, para que se lo pongan en el recordatorio en el móvil, de cuándo quitarmela, de cuándo tal, sobre todo los hormonales, que te los mande un médico, que te los supervise algún ginecólogo o ginecóloga, para, bueno, pues que no te estés hormonando aquí de manera... Sí, sí, desfasada. ...por tu cuenta, ¿no? Es un 91% de probabilidad de no quedarse embarazada la niña anticonceptivo, la píldora también un 91%, o sea que son unas probabilidades bastante altas. Luego está el parche anticonceptivo, que también es el mismo porcentaje más o menos que las anteriores. El preservativo que tiene, bueno, pues el preservativo al final, yo es el que más recomiendo, tiene un 85% de probabilidad de no quedarse embarazada, pero si tú también controlas lo que son los ciclos, pues también ahí hay más probabilidades. Y el preservativo lo que tiene es que, por supuesto, previene las enfermedades de transmisión sexual, no todas, pero la mayoría, y entonces pues yo creo que si mantiene relaciones sexuales, bueno, ahora hablaremos, me vas a preguntar, vale, continuamos. No te preocupes, sigue, sí que me enrollo, y más sabiendo que me está grabando la cámara, pues ya... Te expansionas, ¿no? Me expansionas. Bueno, y vamos a hablar un poco de los efectos secundarios que puede tener alguno de ellos, porque también pueden causar, ¿no? Sí, sobre todo, yo me sorprendo muchas veces cuando voy a institutos a dar charlas que hablan sobre la pastilla del día después, ¿no? Y es algo que parece que está muy normalizado, que bueno, pues si no se quiere poner preservativo, pues luego al día siguiente toman la pastilla, no pasa nada, ¿no? Como si fuera algo normal, ¿no? Como si fuera algo normal. Yo, de las personas que conozco que se la han tomado y me han comentado cuál ha sido su experiencia luego, pues yo creo que esto es una bomba, ¿no? Por así decirlo y decirlo rápido, es mejor prevenir no llegar al momento de tomarte esa pastilla, prevenir todos estos pasos que estamos diciendo antes. ¿Por qué? Porque luego al día siguiente te encuentras machacada, o sea, al final tu cuerpo está recibiendo una cosa muy fuerte, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, con el tema de anticonceptivos, de hormonales, pues también, por eso decía de que es importante tener una visita al médico, porque dicen que hay también muchos efectos secundarios, ¿no? Aumento de peso, puede a veces controlar, un efecto secundario bueno es, por ejemplo, controlar el tema del acné, regular las reglas, eso también puede ser un efecto secundario bueno, pero claro, al final también habría que ver si te merece la pena estar hormonales de toda tu vida y luego a lo mejor, dicen que cuando tú estás tomando pastillas toda la vida y quieres quedarte embarazado, al momento de dejarlo, te quedas. Dicen que, bueno, pero eso yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Ves? Yo he oído el caso contrario. El contrario, sí. Claro, entonces esto es... Hay opiniones de todo tipo, claro. Estos son mitos, ¿no? Un poco que, por eso digo que habría que ver que te lo recomienda un médico antes de tomártelo tú y ver también, yo a veces recomiendo, pero claro, eso es una prueba que puede ser cara, que creo que no lo hacen por la seguridad social, que se hagan pruebas las mujeres que quieran o vean que quieren en un futuro quedarse embarazadas, que quieren tener hijos, de manera natural, pues que se hagan pruebas de fertilidad. Porque muchas veces una se está hormonando, se está tomando esas pastillas toda su vida y luego se da cuenta que no es fértil. Y dices, pues madre mía, me voy a estar ahorrando todo este dinero, todo esta... Sí, metiéndome tanta metralla en el cuerpo. Esto ocurre en pequeños casos, pero se puede dar la situación en que la mujer no sea fértil o el hombre también, o el hombre que no sea fértil, que se hagan pruebas. Esto ya te digo que esto es si una persona está bastante con este tema que quiere ver si se puede o no y se puede hacer la prueba, pues que pida consulta a las personas que hacen esta prueba, ginecólogo o al brólogo en este caso y que no sé si... Es que no estoy muy segura, pero creo que tiene que ser por la privada. Porque este tipo de pruebas, pues... Sí, son un poco más especiales que las que te suelen mandar. Pero vamos, que a lo mejor, si lo preguntan en el médico de cabecera... Sí, le pueden asesorar y le pueden indicar dónde... Pero que es una opción también de prevenir, también de saber si uno se puede quedar embarazada. Sí, si tiene facilidad para ello o le cuesta más trabajo. Sobre todo antes de hormonarte. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se debe elegir el anticonceptivo adecuado? ¿En qué nos basamos? Pues mira, un ejemplo, la edad, ¿no? Creo que también me vas a preguntar sobre la edad. Pues la edad ocurre en la adolescencia. El método anticonceptivo mejor, porque además es una edad en la que se tiene más vulnerabilidad a contagiarse de enfermedad de transmisión sexual, es el preservativo. Preservativo, preservativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se pueden tener relaciones más esporádicas. No relaciones tan habituales, ¿no? Cuando los padres no están en casa o cuando tenemos... Nos hemos ido de esta excursión, preservativo. Luego, si mantienes relaciones sexuales más frecuentes con tu pareja, y bueno, pues has visto que tú eres fértil y tu pareja también es fértil, métodos anticonceptivos, métodos como píldoras, métodos como anillos, que está bastante bien también porque es muy cómodo, más hormonales. Pero claro, esto es recordar que no previene esas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que tú sabes que tú vas a mantener relaciones con tu pareja, pero en el momento en el que sales de ahí o tu pareja sale de ahí, pues ya digamos que también tienes ese riesgo. Tampoco quiero animar a que la gente se vuelva paranoica de a ver si voy a pillar algo, pero que sí que prevengan y que, por supuesto, de vez en cuando se hagan pruebas de vez en cuando, una vez al año, que se pongan también un recordatorio en el móvil, pues todas las navidades, antes de navidades me hago una prueba de a ver si tengo alguna cosilla, solo por prevenir. Si mantienes, por supuesto, relaciones sexuales esporádicas con gente esporádica, poco rutinario, de vez en cuando, o bueno, más frecuentemente con gente que no conoce, preservativo, por supuesto, si él no se lo quiere poner, preservativo vaginal, porque sí que es verdad que dicen que la sensibilidad no es la misma, pero también hay preservativos diferentes que se dice que tienen más sensibilidad al pene. Intenta dejarte, no hacer caso a esos comentarios de, bueno, mejor no me lo pongo porque no me gusta, porque tolerancia cero a esos comentarios. ¿Por qué? Porque esas personas, si te está diciendo que no se lo pone, que no le gusta tal, es más probable que las otras relaciones no se las haya puesto. Entonces, si ella ha tenido otras relaciones y no se las ha puesto, es más probable que tenga algo o que pueda tener algo o que en un futuro pueda contagiarse de algo. Tolerancia cero a esos comentarios, buscar preservativo femenino, si en la farmacia, preguntar, tener tú uno por si acaso, por si acaso, bueno, tú no te quieres poner, me lo pongo yo. También está lo que hablamos, por ejemplo, del diafragma, que también es uno que se le ha liado antes, fíjate que es más antiguo que el preservativo. Pero vamos, que recomiendo ese preservativo femenino que por lo menos la chica o la mujer que lo tenga. Por si acaso, si se da la ocasión de que esa persona no se lo quiere poner, bueno, pues yo me lo voy a poner, me quedo más tranquila y vamos, se mantiene en relaciones sexuales. Pero vamos, que también digo que cuando uno va a mantener relaciones sexuales o una va a mantener relaciones sexuales con una persona y no se llegan a acuerdos y algo tan básico como mi salud, la otra persona no está de acuerdo, cuidado. Piénsate si quieres mantener relaciones con esa persona. No lo hagas por bueno, por claro, porque él dice que no lo siente igual, por compensarle, por... No, no, no. Piensa primero en ti y después en la otra persona. Y si eso es algo que es salud para ti y es prevenir un susto porque luego el susto te lo llevas tú como mujer, no lo hagas o pon el freno. Sí, sí, sí. Eso está muy bien, muy buen consejo. Bueno, hablabas de la etapa de la adolescencia. Vamos a hablar, si quieres, de la etapa de la juventud o de la edad adulta. ¿Cómo cambian la forma de...? Sí, bueno, pues también, por ejemplo, está el implante anticonceptivo, que bueno, la manutención es baja, te lo pones, creo que es una vez al año que tienes que ir a... que te lo vuelvan a poner. O el DIU, también lo mismo. Siempre eso es algo quirúrgico también, o sea que tienes que ir a que te lo pongan y el DIU también tienen que quitártelo, tienen que ponértelo en las paredes del útero. Y bueno, pues también es recomendable si tú tienes una relación de pareja bastante estable que sabéis que no vas a salir ahí y vas a tener relaciones sexuales bastante frecuentes y en este tiempo, en este año, estoy segura que no voy a quedarme embarazada, pues... Sería otra forma, ¿no? Exacto, muy bien. Nos vamos, si quieres, a la madurez, por ejemplo, a partir de los 40, que muchas mujeres abandonan el uso de métodos anticonceptivos porque piensan que ya no se pueden quedar embarazadas, ¿no? Aunque todavía, pues sí, hay riesgo, ¿no? Claro, hay riesgo. Esto, por ejemplo, vendría muy bien, creo yo, en los métodos de observación, de llevar esa aplicación en el móvil que te diga cuándo estás ovulando, cuándo estás más fértil. También, a lo mejor, revisar en tu médico algún método hormonal y preservativos. Y al final, yo creo que es importante desde la adolescencia, desde que uno empieza a tener relaciones sexuales, tener una buena educación y una buena rutina en esto y ya lo demás va a rodar. Tú, una vez que te acostumbras a mantener esta seguridad, de mantener tus reglas o en los chicos, pues, ponerse preservativo. Pues, y sobre todo, ya es que estamos hablando de relaciones heterosexuales, pero en relaciones con personas del mismo sexo, también, o sea, de mantener este control. Ya, bueno, no te puedes quedar embarazada o no te puedes quedar embarazado, obviamente, ¿no? Pero sí que puedes transmitir enfermedades de transmisión sexual. Y, ¿cuáles serían las características más importantes que debemos de buscar en los métodos anticonceptivos? Por ejemplo, eficacia, seguridad... Eficacia, conocerte bien a ti, porque dices, es que todos los días, madre mía, yo con la cabeza que tengo se me va a olvidar tomarme la pastilla. Bueno, pues, busca otro tipo, por ejemplo, el anillo o el diu. O que conocerte bien a ti, ¿no? O yo tengo una buena rutina, además me la ha dicho el médico, que con lo crano me va a ayudar, me va a regular las reglas. Bueno, pues, por ejemplo, la píldora. Conócete bien a ti mismo. Yo mantengo relaciones esporádicas. Cuando salgo, cuando quedo con alguien, pues puede ser. Ten siempre ese preservativo a mano, ¿vale? Porque puede ser... Muchas veces dices, es que parece que estoy pretendiendo que va a pasar algo. Bueno, a lo mejor no pasa, pero hoy sí pasa. O sea, madre mía, las 3 de la mañana, un sábado, ¿dónde voy? Bueno, pues, aquí, luego mañana me compro la pastilla del día después, la pagamos a media. No. O sea, ten cabeza, puede ser que no pase. Pero hoy sí pasa. ¿Y si pasa mañana? ¿Y si pasa? Pues ya tienes ese preservativo. ¿Que se caduca? Bueno, pues se ha caducado. Es que muchas veces los chicos dicen, yo no lo compro porque se me van a caducar. Bueno, es que si ya vas con ese pensamiento, seguro que no lo vas a usar. Seguro, porque ni te lo compras. Muy bueno. Bueno, eso también, como tú antes comentabas, uno de los inconvenientes, sobre todo para la gente joven, es el costo que tienen y que muchos no se pueden permitir, ¿no? Por ejemplo, comprarlos y recurren a otros métodos para nada seguros que antes comentabas. Fíjate que muchas veces uno dice, no puedo permitirme comprarme preservativo, pero todos los días se compran la cajetilla de tabaco. O todos los días se toman el café o fuera. O, al final, es una rutina que tú tienes, ¿no? Entonces, piensa en tu salud. La salud va primero, lo demás después. Tu disfrute va primero también, porque las relaciones sexuales, al final, hay que disfrutarla y hay que vivir de... Y piensa que, bueno, pues, si te puedes ahorrar esa cajetilla de tabaco y comprarte una cajetilla de preservativos, pues, oye, ganas en salud, en disfrute y en todo. Estás ganando en todo. Desde luego. Entonces, por ejemplo, menores. Es que me da vergüenza comentarle a mi padre... Yo no sé cada persona cómo es la relación de sus padres, ¿no? Pero yo creo que, al final, unos padres saben que su hijo o hija adolescente va a mantener o mantendrá relaciones sexuales. Si tú hablas con tu hijo y le comentas todo esto, o con tu hija y le comentas todo esto, te informas. Primero, infórmate antes de empezar a hablar, porque a lo mejor ellos saben más que tú y ellos te pueden enseñar a ti. Seguro. Y proponerle el tema de, bueno, si tú no tienes dinero para comprarte los preservativos, yo te los voy a comprar. Una cosa es que estés todos los días comprando el preservativo o dándole dinero que se lo gasten otra cosa, ¿no? Pero que sí que sepa que puede contar contigo para si le falta dinero para eso, pues que es que también a veces es un tabú, ¿no? Eso de hablarlo con... Tiene que ser un tabú, ¿no? Pero qué mínimo que aportarle a tu hijo o a tu hija lo que necesita. Si en ese momento necesita un preservativo, porque, bueno, pues va a mantener relaciones sexuales y a ti te parece que es algo bueno para él o para ella y lo has hablado con él o con ella, con tu hijo o con tu hija. Y, bueno, y al final le has educado en eso. Es que sería otra manera de prevenir, ¿no? Es una buena educación sexual, ¿no? Claro. Claro, es que es la mejor manera de prevenir que tu hijo tenga una buena educación sexual. Claro. Que prevenga, bueno, pues que sepa que hay ese riesgo. Y fíjate que cada vez yo me doy cuenta que los menores saben más sobre las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Hablando de SIDA, ya conocen el SIDA, lo que es el SIDA, lo de la película de Queen Sí, lo de Freddie Mercury. Parece que poco a poco se van concienciando de los riesgos que hay. Claro. Bueno, María, ¿algo más que quieras añadir a este tema? Pues nada más, yo creo que lo que he podido comentar todo y más de lo que he pensado comentar. No me pongas mal la cámara, que me gusta mucho. Oye, mejor, ¿no? Bueno, pues cuéntanos antes de finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? Podéis llamar aquí a la radio para conseguir mi contacto. Bueno, estoy en la clínica Alfonso X, en SIDA, tengo ahí mi despacho de consulta y orientación psicológica y nada más. Y espero que les haya gustado este programa a los oyentes. Yo creo que sí, que ha sido muy interesante. Y observadores ahora también. Exacto. Ahora, aparte de escucharte, pues te podemos ver también. Espectadores. Y nada, un abrazo a todos. Bueno, pues María, un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros y te esperamos dentro de un par de semanas. Venga, hasta luego.